una patada aquí vale, de aquí patada aquí y estaba aquí vale, 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 eso, eso, es Dios, es Dios, sigue, 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 lo de pie no quedamos con las manos, dale, dale Y bienvenidos absolutamente todos a un nuevo vlog y hoy estamos con unos invitados muy especiales con la LR Squad yo creo que esto mínimo se merece, ¿cantos likes? 55000 El caso es que vosotros no sabéis Quien vive la caseta de la casa Pero queremos saberlo ya Vive una persona con muy poco pelo Incluso podríamos decir que el pelo es inexistente El caso es que aquí tenemos la fosa de la casa Y vosotros creéis que podemos encerrar al calvo en esta fosa Lo que podemos hacer es ir a la caseta del calvo Presentarlo y que pase lo que tenga que pasar Lo que pase, pasó Vamos ya, vamos ya Pasó entre calvo y yo Vale, ¿estáis preparados, escuadro o no? ¿Es peligroso? No Calvo No es que sea peligroso, es un poco ¿Qué es eso de eso? Calvo ¿Cuánta gente otra vez? Siempre me trae gente nueva, ¿qué es esto? Os presento Buenas tardes Calvo Buenas, buenas Buenas El caso, calvo, es que estos chicos se dedican al parkour ¿Vale? Ya vi algo ayer que estaban volando por ahí Y cosas raras ¿Tú crees que es viable hacer parkour con ellos? Yo tengo un poco de fuerza en las piernas Las manos y los brazos ya no Pero bueno Pero tiene buena aerodinámica Sí Sí, en realidad sí En el agua igual Yo nado muy rápido Claro Así que vosotros realmente creéis que el calvo puede hacer un buen parkour Sí Yo creo que nosotros llega sobrado porque por los perros no puede llegar así que ¡Oh! Calvichi No pasa nada Calvichi Literalmente se llama calvo En plan, que no te molesta, ¿no? Calvo Esto está en tu puerta, tú sabrás Lo bueno es que esto no es peligroso Puedes no llegar Que no hay una altura mortal de por medio Aunque bueno, a lo mejor calvo me sorprende y se parte una pierna aquí Pero esperemos que no Espera, que calienta un poco Se llega, se puede llegar Calvo llega fácil Calvo es una rana ¡Hala! Calvichi Al revés, al revés Al revés Ahora controla porque si te pasa, te traigo tu caseta Literalmente revientas la puerta de tu caseta Uy, aquí esto es menos sostenible, ¿eh? Sí, sí ¡Uy! ¡Hala, caseta! ¡Hala, caseta! ¡Hala, caseta! ¡Hala, calvo! Bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien, lo he hecho Sabéis que la cosa es que nadie ha entrado a la caseta En plan, no sabemos lo que hay dentro de la caseta No lo sabemos Pero no se puede entrar, ¿no? No ¡No! ¡Eh! Mátalo, mátalo Me tiene un bocado El calvo es como un deje ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Se encuentran! ¡Poques! 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 Alejaos, vamos a hacer parkour Alejaos Bueno, ¿cómo que vas a hacer un salto aquí? Mira, puedes saltar Pisar aquí, ¿sabes? Y aquí Bueno, bueno, bueno Ya inventándose saltos con los columpios y todo Atento, calvo Calvo te reta, ¿eh? Calvo te reta Ahora, el siguiente nivel Lo que puedes hacer es, cuando saltes aquí ¡Eh! ¡Tres en uno, calvo! ¡Uno! Yo creo que el calvo necesita más dificultad Sí, sí, vamos a buscar más cositas Este es un salto peligroso, pero es progresivo Para ver hasta cuánto puede saltar el calvo Mira, ojo Empiezas de aquí a ahí, fácil, y vas subiendo a escalera A ver hasta cuál llega Vale, calvo, reto, reto táctico Esto es fácil Bueno, chill, bien, me gusta Siguiente escalón, calvo Llega, eh Tercero, tercero En realidad llega bien el calvo, eh Que salta bastante, eh Llega bien el calvo Es que llega mucho, eh A ver, intentadlo vosotros, Alec A ver, ya, pero Pero por qué no contamos O sea, Nacar, pruébalo Es que lo de Thaïs también es otro nivel ya Sí, sí, Nacar, Nacar Nacar, va, Nacar, va, Nacar 100% con la chanclas 100% con la chanclas Va, el primero te lo hago, va Ojo Atento El primero sí, tío, pero Escúchame, si calvo hace esta precio Es una locura, eh Sí, es una barbaridad Incluso si calvo hace esta precio Pasará a ser de la calvo squad LR Calvo squad Si tenemos un par de miembros ya hay Calvo squad El representante Tyson Llegó, llegó, llegó de sobra Pero de sobra, eh Escúchame, ponte de pie De sobra Escúchame, imposible que yo llegue ahí Ahí, imposible En plan, yo hago el primer nivel Vale, llego el primero Me voy a ir directamente al tercero Vamos, del último no llego ni Ala, 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 ala Vamos aquí, el calvo se ha sacado No Buah, ni de coña, eh Ni de coña, eh Desde aquí es una barbaridad, eh Voy a aprovechar que esta que salta No me va a meterme en la caseta No Corre, corre, Joey Corre, corre Controládmelos, eh Joey, Joey, Joey Joey es que se te ha mirado la cabeza, eh Yo quería verla Espérate, yo quiero hacer el salto con el calvo Vale, calvo, salta con Alex Mira, modo parkour Me das el puñito así Te limpias la suela Ahí, ahí, ahí 3, 2, 1 Ya Calvo, realmente podrías dedicar al parkour, eh Se me ocurre un reto, eh Te podemos poner si quieres una caseta de parkour en nuestra casa Y también en los fines de semana o algo Calvo LR, eh Cuidado Me ha ocurrido una pliometría ahí dura Mira, escúchame, que hago un salto de longitud No has hecho longitud todavía Plan que corra Y haga Y llegue Aunque sea el primer escalón Vamos progresivo Al primero Ojo, calvo Calvo 100% llega Nada, súper fácil, calvo Sí, bro Súper fácil, eh, calvo Al segundo Segundo escalón, calvo Súper fácil, eh Tercero, bro Tercero Este hombre Qué locura, eh Este hombre real Que es Jesucristo Al segundo Al tercero Al tercero Al tercero Al tercero Es que el tercero Tyson, le damos al tercero Es que el tercero es grande, eh Ojo Alex Nada, pero súper fácil Alex, eh Me mata al cuarto, eh Uy, al cuarto Si es que yo no llegaría al primero Ahí va, Alex Ahí va, Alex Súper fácil Súper fácil A ver, le va fuerte, eh Como el calvo Calvo lleva cinco minutos de parkour Y llevo quince años Haciendo cuenta Él salta mucho más que yo Ojo ¿Qué tal si le ponemos una preci Que haya caída adelante? Puede que esto sea otro vídeo O puede que sea El momento apoteósico del vídeo Es un si te caes pierdes con el calvo El clima Uy, calvo, te atreverías Haciendo un si te caes con ¿Qué? ¿Cómo que si te caes pierdes? ¿Te caes pierdes con los chavales? Son retos de parkour Por ejemplo, aquí no hay aigas Y hay césped No pasa nada Pero en la piscina Haciendo retos Donde si fallas Te caes al agua Si llega a 150.000 likes Salto de ahí Y jugamos al reto Que me ha dicho Alex ¿A qué nivel fliparíais Si dejamos al calvo Encerrado en la fosa Y que salga haciendo parkour el suelo? Calvo encerra en la fosa Durante 24 horas Bueno, yo dije un rato Hasta que salga 24 horas Eso ya es cosa vuestra A ver, calvo ¿Tú crees que...? Vamos a la fosa Y vamos a ver si no puedes salir de ahí Porque si no sales de ahí Literalmente Ya ese es tu caso Entraremos a la caseta Veremos lo que hay dentro Si tú te quedas encerrado ahí Básicamente, como sabéis Tenemos justamente aquí La fosa Que tenemos ahí El puente de la entrada Y el calvo va a tener que salir De toda esta fosa No sé cómo va a salir el calvo A ver, bajar Mira Bajar yo creo que... Bueno 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 Está loco Súper tranquilo, ¿no? Súper tranquilo Pero no, bajar ¿Qué haces, Tyson? No lo sé Bro, bro Tyson está loco de la cabeza Yo, pero... Tyson Tyson ¿Qué? Ah, eso es... Tyson es mi ídolo Tyson es mi ídolo Yo, en esta parte de la casa La verdad que no he entrado en mi vida Porque la verdad que no me interesa Te está volando de momento El parkour con nadie Sí, la verdad que es algo espectacular Lo que hacen estos chavales Así que vamos a ver cómo me dicen Vale, chicos Están el calvo y harta en el foso No sé qué estaban haciendo Pero los vamos a encerrar aquí ¿Qué os parece? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! Pues ya estamos aquí con el calvo ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Hostia, es que está muy alto O sea, ¿cómo podemos salir de aquí? Porque si el calvo se queda encerrado Yo también me quedo encerrado Uf Si quieres... Te enseño una manera de hacerlo Sí Pero es que esa manera no le va a salir A ver Vamos a... No, igualmente Claro, tú vas a salir 100% Mira, sería por ejemplo Vas corriendo Una patada aquí, ¿vale? De aquí, patada aquí Y hasta aquí Y aquí pues está arriba, ¿vale? Vale, que hay que hacer Vamos a jugar a que él busque la manera el sol Imagínate que estás aquí atrapado Imagínate que no hay nadie ¿Qué es lo que tú harías con tu vida? Lo que haría sería quedarme aquí quieto Y ponerme a gritar como un loco ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero bueno, estamos haciendo... Eso no es válido Tienes que salir por tu cuenta Imagínate que estás en un desierto Y te acabas de meter Y estos son rocas No hay absolutamente nadie ¿Qué es lo que harías para tu supervivencia? A ver Él ha pegado aquí una patada ¡No! ¡Ale! ¡Eh, eh, eh, eh! Que llega, eh Calvo El problema es que yo en los brazos... ¡Chungo, chungo, chungo! Voy a intentarlo A ver si me puedo A ver, ojo Calvo ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Va! 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 De aquí ya... De aquí... De aquí ya... Y vuelvo a gritar ¡Ayuda! 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 Le decimos ya la manera De la que yo creo que puede salir A ver, Alex Intenta salir tú Por la manera que enseñaste esto En tu vídeo De esa de Spiderman ¡Guau! Esta es una locura Eh, no sé si me saldrá la primera Porque esta de verdad Es la más complicada De hecho, Tyson que hace parkour Dilo Yo no la hago, eh ¿No? Se acuerda hasta el intento Pero que no la hago, eh Venga, dale tú Y ahora voy yo Dale, Tyson Tú como a la izquierda Sí La Virgen Santa, eh Casi lo tienes Casi lo tienes, eh A ver, vamos a darle un par de intentos, ¿vale? ¡Ish, sí, 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 sí! Yo creo que Alex Literalmente te encierren en cualquier sitio Y tú sabes salir tranquilamente solo En plan, te da igual Donde te encierren Puede ser ¡Ojo! Que también baja Joey Tercer Cuatro Y si hacemos una competición Entre Joey e Tyson A ver quién sale del primero ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Buah No, es una salvajada, tío Es una salvaja No, es Spiderman Es Spiderman Casi vuelve abajo, eh Casi parte hacia el puente de la casa Imagínate que aquí hay que dos de hilos Pues tiene la mierda con los No, imposible, ¿no? Sí, sí Inviable, ¿no? Es imposible Es imposible que haga eso Es imposible que salga haciendo eso Es imposible, Joey Yo estoy flipando Vale, Calvo Te voy a decir la manera en la cual yo creo que vas a poder salir sin problemas Sin muchos problemas Vale, es la más fácil, por así decirlo, ¿no? Entre comillas Yo no la he hecho Pero a nivel visual creo que es la más fácil Y tú te veo en forma, la verdad Vale Te veo bien Mira, sería Uno Y una vez que estás aquí Subes aquí un poquito Y te enganchas aquí, ¿vale? Sí Y luego de aquí Tranquilamente Y pasas aquí Y estás aquí ya ¿Vale? Calvo, ¿crees que eres capaz de hacer todo eso? Yo creo que todo esto de aquí Lo puedo hacer ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! Vale, el calvo El calvo a la primera ya, ¿eh? La esquina Y pierde la pared ¿Tienes pierdo la pared? ¡Dale, dale! ¡Vale, vale! ¿Cómo me lo puedo llevar a caer en el calvo? ¿Vale? Vale, aquí sí Aquí sí que puedo pedir ayuda ¡Vale, calvo! Ahora la cosa es como bajar No, engancha Te engancha Y avanza hasta aquí Y estás fuera ya ¿Vale? ¿Eres Dios, calvo? ¡Sí, bien, muy bien! ¡Ya te va, te va, te va! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Con el pierdo, calvo! ¡Con las manos! ¡Dale, calvo! ¡Dale, calvo! ¡Lo tienes! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tienes, calvo! ¡Te cago un poco, calvo! ¡Te cago un poco, calvo! ¡Lo tienes, 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 calvo! ¡San, calvo! ¡No, me lo pides! ¡No, me lo pides! ¡No, me lo pides! ¡No! ¡Eres Jesús Cristo! ¡Eres Jesucristo! Ahora lo importante es que me saquéis a mí Tienes que ayudar a hacer algo Tengo un secreto El secreto que hace que saltemos tanto La zona de la R ¡Oh! Con eso llega, pero... Yo ya soy de la escuadra oficial O sea, yo creo que la prueba de la máxima faus para entrar a la escuadra del R Ha salido el pozo ¡Chungo, eh! ¡No he salido el pozo chunga, eh! Ahora sí puedo, ¿no? Ahora ya en plan tengo superpoderes Ahora sí, ¡Tayten! Vale A ver Primera polla Ahí La mano, ¡Tayten! Dale la mano La mano Me subo, vale, la espalda de ahí ¡Al hombro, al hombro, al hombro! ¿Vale? Vale, 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 vale ¿Vale? 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 Y ahora, ahora tengo... Necesito un impulso, eh Dale la mano, ¡Tayten! Aquí, bro ¿Vale? ¡Ojo! Vale Y... Tú solo Vale, tú solo Vale, 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 vale Arriba, arriba, arriba ¡Aaah! 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 Bueno, chicos Yo creo que deberías de salir ya de ahí Y despedir el vlog, eh Vamos a ir saliendo uno a uno, Alex Venga, empieza ¡Vale, Alex! ¡Marche! Bueno, Alex ya Es que lo hace Es que... Es que... Quiero probar de aquí ¡Venga, next! ¡Tayten! 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 ¡Aaah! ¡Uy! Pero, wait, por otro lado Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Joey, eres la última persona ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya está! Joey ya lo tiene, eh Joey lo tiene, Joey lo tiene ¡Wow! ¡Y lo tiene! Bueno, el caso Es que acabamos de salir absolutamente todos de la fosa Hemos empezado el vídeo simplemente presentando al calvo Y hemos acabado metiéndonos en una maldita fosa Y saliendo Y saliendo a la maldita fosa absolutamente todos Hasta yo he salido que no tengo ni idea El calvo hace mejor parkour Tío, has hecho una escalera humana para subir, piénsalo, eh Has hecho una escalera humana, eh Así que, bueno, chicos Tendréis sus canales en la descripción Opinión del calvo Hace parkour al máximo Hace parkour al máximo el calvo Bueno, calvo, te tendrás que ir a tu caseta Buenas noches Adiós, calvo Adiós, calvo Adiós, calvo Adiós Bueno, Joey La combinación calvo-Jowie me hace mucha gracia, eh Joey, Joey, incluso Yo creo que un día se colará la caseta Y el calvo simplemente lo secuestrará Yo creo que Joey se la va a ocupar Esto que cuando pasan las 48 horas no se puede recuperar Sí El calvo se va un fin de semana Y Joey lo ocupa la caseta Es que el calvo nunca se va El calvo siempre está a la caseta En plan, a todas horas Todos los momentos del día No tiene un pelo de tonto Hola, calvo Pensaba que eras el calvo, tío Ha llegado antes que yo Joder Así que, bueno, chicos Muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver el vídeo No olvidéis suscribiros al canal Dadle un pedazo a like Seguir a absolutamente toda la squad LR Y vive al máximo ¡Gracias por ver el vídeo!